Hay novedades sobre el proceso contra Efren, el presunto responsable de la muerte de Susana Cerón, quien laboraba en el área administrativa de la policía en el estado de Puebla. El acusado era su pareja sentimental. Al principio lo señalaron por los delitos de desaparición forzada y feminicidio, pero ayer el juez lo vinculó solo por desaparición forzada, considerando que es una falta grave. Sin embargo, el gobernador de Puebla aseguró que el imputado no quedará en libertad y que la Fiscalía seguirá con la investigación para aportar más pruebas para que también sea vinculado como feminicida.